A esa institución educativa privada, la institución educativa privada, la institución educativa privada, la hija de Brasilazo de la ley que se encuentra en la parte norte del Perú, entre una división política, su origen, política cuenta con provincia que se encuentra en la parte norte del Sierra, la capital derecha del departamento de Ciudad de Guanazo, ubicada en la calle Corte Guayas. Señoras y señores, ellos son los alumnos de la institución educativa privada, la hija de Brasilazo de la Vega, esgrima y carácter, con educación, con mucho honor y decencia, Señorías de hoy, presentes, los alumnos de esta institución educativa, la danza que ellos van a presentar, es una danza llamada Toroyai Tutiai, es una danza festiva por su prisa. Esta danza se realiza, la señora señora Garoso, un motivo de finalizar la fiesta formal, un honor a mamá libres. Es una danza festiva por su prisa, donde los nazarines que presentan todos los alumnos, que es el momento que en una de los lados serios de las altas lunas, terreno de competencia a manieves, antes del gran dos a dos de los acabando, uno de los sabiendos va adelante reventando cohetes, adiviniendo la llegada de los povos, esta es la pasacta de Manuel Cumiave. ¡Gracias! 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 ¡Los vamos del tirano! ¡Vaya el próximo!